Música Entonces yo quiero invitar en ningún orden ya la premiación entre aquí Fernando en ningún orden voy a llamar los dos que clasificaron para el primero y el segundo puesto en ningún nombre nombro acá para que pase hasta arriba el primer puesto o el segundo sin ningún orden invito a la medusa Música 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 Muchas gracias por lo dicho Pero ya es una decisión tomada Se lleva entradas durante un año Él mira cuándo quiere venir No paga un solo peso A la discoteca de Nampa Por ejemplo Este señor Es el único que va a tener la ventaja Que para nuestro único evento Donde va a entrar gratis Es el 13 de diciembre Que vamos a tener aquí en Tarima A Pipe Peláez El aniversario de Terampa Usted Usted va a tener la oportunidad De estar gratis Es más, usted y su pareja Y regala un millón de pesos El pingüino Un aplauso para ellos Dos bien fuertes Oscar ¿Dónde está Oscar? ¿Está llenando de por medio o no? Ya llegan los españoles Premiación en pareja Y en esta categoría Que fueron tenidos los premiados Invitamos La tercera pareja Ya llegaron los españoles Llegaron por ahí Un fuerte aplauso para esta pareja Y en la tercera cadena Clasificada En Vito En Vito acá Bueno, la pareja Que estuvo toda la noche Y descubrimos que Superman y la voz de la vida Vienen ando Españoles Sin enemigos Españoles Sin enemigos Españoles Es una decisión tomada Todo entre ellos Definitivamente está ahí ¿No? Está ahí Está ahí Está ahí Primer puesto De por pareja Disfrazada Por un millón De 150 mil pesos Con la línea Con la línea De Ricardo A ver Los españoles Españoles Están Con su línea Ricardo y con su lado Con su línea Ricardo Segundo mejor puesto Segundo mejor puesto Se gana una entrada De la terapia Durante un año Vienen los dos Al concierto De Felipe Peláez Sin pagar cover Sin pagar cover O pagar cover Para los cintas negros Guillermo del Par Le hace entrega A la mujer maravilla Y a Superman Un litro de hoy Para que se lo llevan Hoy Muchachos Hagan bien Un favor Yo creo que le demos Un aplauso Bien fuerte El jurado Y ya fuerte El jurado El jurado Fuente Ricardo De antemano Te hago la invitación Para el 2014 Para que estemos aquí Ocar de antemano Ocar de antemano Te hago una invitación Para la mañana Para que estés aquí ¿Puedes pedir mañana? Perfecto Muchas gracias O sea que el día Mañana Sábado O hoy Hoy Como boda Una decisión Una decisión Ya tomada Para que se lleven Un millón 750 mil pesos El millón 750 mil pesos Se lo lleva El grupo De Star Wars Un litro Un litro ¿Ustedes? Ahí te ha pedido ¿Ustedes quieren venir A Felipe Peláez A bailar con Felipe Peláez Allá atrás así? No Muchachos Así lo acabo de decir Ella Y ya es decisión Tomada Obviamente Y el premio Que se lleva 500 mil pesos En consumo No se lo viven hoy Se lo viven a partir de mañana Los bailarines Muchachos Muchísimos Gracias Muy amable Matri Si se puede bajar Dejo Oscar Hazme el favor Y le dices a la gente Que de aquí Nos vamos a dar Sello mañana Los bailarines United Delta Kaiser Tran Transport Soy Cada Questa فقط Questa